Hola que tal, yo soy su amigo Gerardo Montana y este es mi primer video Hoy estaremos en mi cuarto, vamos a grabar un video Aunque muchos no me conozcan, yo me presento, soy su amigo Gerardo Montana Conocido en TikTok, aunque no llegamos ni a los 300.000 Nadie te preguntó, nadie te preguntó Lo que se fue El día de hoy vamos a empezar a jugar con un juego No sé si lo conozcan, es de unas pastillitas, les pongo el contexto Es una ruleta y unas pastillitas, gomitas Con lo cual hay unas que saben feas y hay unas que saben ricas Esta ruleta viene de varios sabores, le tienes que generar Y el sabor que te salga es el que te vas a comer Hay de huevo podredo, como puede ser de huevo podredo o puede ser de palomitas Hay, ahora hay que girarla Hay sabores como menta, que es como la pasta de dientes También hay sabor de vomito Y hay muchos más sabores Desde que ahorita vamos a ver cuál es nuestro caballo Empezaremos jugando A ver Aquí estarán viendo ustedes A ver A ver ustedes que dicen Toco esta rosa Toco esta rosita Que puede ser como granada Bueno la granadita o puede ser vendaje viejo Que es como, bueno se puede decir que es sudor O sea vamos a ver y es esta Pastillita rosa Como les comento sabe a la granada No se si la han probado es como una fruta Ahorita en pantalla les pondré J de que es Tiene muy buen sabor Aunque me acabo de lavar los dientes Pero vamos a darle Tal vez la tengo aquí Vamos a darle con el siguiente A ver vamos a darle la siguiente Aquí ustedes van a estar viendo Este ya vamos a ver 5 Si les gusta mi contenido Y así Me lo dejan saber en los comentarios Me comentan si quieren parte 2 A ver vamos a darle Me tocó esta flechita Que es la misma ¿No? Se repite Me tocó la misma Vamos a darle otra Me tocó ahora esta blanca Que dice Muy bien Me tocó Bueno me tocó esta Pero ya le quité la flecha Esta que es Como les digo Puede ser de este Agua sucia O puede ser un par De pastel de complejo Es el sabor Como cobra Tiene otro Ah se ha fío Pues me lo tengo que pasar No ese es el reto Tiene un sabor muy Como les digo Que al parecer es esta No 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 está A ver Ta 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 Pausas técnicas buscamos y hemos vuelto aquí está la vasita y alcanzan a ver es una conversadores como les comento es de como calcetina prestoso no no tiene ni sabor como calcetina prestoso y qué más era y tutti frutti aquí son las otras pastillitas no no es lo que hace no no qué asco ¡DROGA, COÑO, PENDEJO! ¡Ay, no! ¡No! ¡Me voy a sacar a yo! ¡Qué perro! ¡Ay, no, 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 no! ¡No sale con el siguiente! ¡Ay, sale algo bueno! ¡Me tocó este amarillo! Bueno, aquí donde está el color azul, pero es el amarillo. Aquí está. Es esta y es esta. O les digo, es palomita de maíz o huevo podrido. ¡No! ¡Ay! ¡Mmm! 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 ¡Ah, qué es huevo feo! ¡Joder! 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 ¡Mmm! 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 ¡Tengo que una boca! este sabor moco o sabor pera jugosa no sé si ustedes sepan cual es, es uno verde bueno, si ya han desabierto ahora sabe muy frío No Nada más lo hago ¿Qué es eso? A ver mis ojos A ver en el espejo Muy feo de verdad Mira aquí lo tengo Vamos a ver este Vamos a pegar un poquito Para que se agarre la iluminación ¿Y esto qué es? Arroz blanco chef Es este azul Por fin yo me he tomado un sabor bueno Como les digo es este negro con azul El que está aquí en pantalla Es sabor pasta de dientes Pasta de dientes Este no es feo Y morazul Ahora vamos a buscarlo Es una pastillita azul Aquí está Aquí está Esta no creo que sepa tan fea Con esta es la última y nos despedimos Pasta de dientes Literal sabe como si te estuvieras pasando cepillo Les dejo mis redes sociales por aquí Instagram y Facebook Por si me quieren ir a seguir Nos vemos en la próxima Me despido aquí Chao Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!